Quiero decirles que es un honor para mí recibir en esta sala de teatro Piccadilly al gran Alberto. Estamos alistándonos para ir en este momento a la función de teatro en el Piccadilly aquí en Buenos Aires. Estamos muy contentos porque tenemos un sold out. Se vendió todo. ¿Sí? ¿Querés ir al agua Alberto? Que lo sigo desde siempre. Me encanta todo lo que hacen. ¿Qué pasa cuando nos morimos y aquellos que han tenido quizá la ceniza? Una de las preguntas que te quiero hacer, de todas las investigaciones que has hecho, tanto en Colombia, en México, ¿hay alguna que te haya llamado mucho la atención? He tenido muchas experiencias muy fuertes y a lo mejor una de las más extrañas, misteriosas o raras que he tenido es cuando escuché la voz de mi mamá. Gracias. 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 Gracias.